Hola, la paz de Jesucristo para todos. En el nombre del Señor Jesucristo nos haré, con la autoridad que Él me ha dado a mí, yo comando la paz que repasa todo entendimiento en tu vida. En el nombre de Jesús comando la vida para que tú estés siempre feliz, estés siempre en la gracia del Señor de acuerdo a su amor y su voluntad, y que tengas capacidad para reconocer tus fallas, tengas capacidad para reconocer la necesidad de Jesucristo como todos nosotros lo hacemos cuando conocemos de Jesucristo. Ahora, algunas veces se nos escapa. Yo también tuve un tiempo que yo no sabía qué es esto de lo que estoy hablando ahora. Alguien me hablaba así y yo me asustaba o me incomodaba. Más ahora ya tenemos este asunto mucho más claro. Por eso es importante que no rechacemos la bendición. Recibamos. De nada sirve. Si dan algo bueno, tú lo recibes. Si dan algo malo, pues obviamente tú lo pones de lado. Así que una alegría estar contigo nuevamente, una alegría estar nuevamente en tu casa una vez más con algo que es súper lindísimo. El Señor Jesucristo nos dejó un mensaje. Jesucristo nos dejó un mensaje claro, preciso, conciso y simple de entender. Se encuentra en el libro de Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Si queremos dar fruto. Tengo yo aquí atrás en la pintura atrás. Si queremos dar fruto. San Juan 15.7. Y ese va a ser nuestro punto para encajar hoy. Nuestro punto para nos dar coraje, alegría y ánimo para investigar más sobre este asunto. Así que vamos a ver dos escrituras. Una es San Juan 15.7. No les olvide. La tina allí es fácil. Y la otra es San Juan 14.23. Así que tú no te vas a olvidar. San Juan 14.23. Y puedes leer todo San Juan 14. Es muy lindísimo. Pero yo lo recomiendo para que lea San Juan capítulo 15, capítulo 14, 16. Son capítulos muy lindos, fáciles de entender. Jesús habla de una manera muy directa para sus apóstoles, para sus amados, para aquellos que realmente quieren entender Jesús. Déjalo comparar las claras. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Estar con un corazón simple abierto para que Jesús diga, bueno, te voy a hablar. Te voy a dar secretos. Te voy a revelar la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Ahora tú me dices, pero estás hablando mucho de Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. No lo conoces. Aquí está. Tú simplemente tienes que aceptarlo en tu corazón. Así dice la palabra que si tú confiesas con tu boca y aceptas en tu corazón que Jesucristo es el Señor, entonces Él te va a dar vida eterna. Te va a aceptar como su hijo. Te va a dar la capacidad y la autoridad de ser hijo de Dios. Bien importante, porque aquel que acepta a Jesucristo será salvo y el que no acepta a Jesucristo no será salvo. Es importante que no nos engañemos en esa verdad. Ahora hay que abrir nuestro corazón para entenderlo. Por en cuanto, vamos a continuar con esta. Yo lo recomiendo a usted para que abre tu corazón y investigue. Investigue. Lee la Biblia o busque en el Google y vaya y escriba allí. Si queremos dar fruto, San Juan 15, 7, o simplemente permanece en mí. Son fáciles de encontrarlo allí. Usted puede hacerlo. Le doy esa dedica para que usted lo haga y va a ver cómo va a salir información acerca de esto. Y lee la Biblia. O entonces coge en tu Biblia del libro de San Juan y lee estos capítulos. O simplemente el versículo. Por en cuanto, vamos a ver. Nosotros estamos hablando de raíces de amargura en el penúltimo video. Y en el último repuse una copia antigua y lo traje allí para reforzar lo que estábamos hablando. Eso es hasta lo que ya se había hablado antes, pero lo traemos. Ya va pasando, entonces se va olvidando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con si queremos dar fruto? Pues simple. Cuando usted está amargado, cuando usted está triste, usted no puede hacer nada. Cuando está amargado, cuando está triste, cuando está enojado, no piensas, no te sale de la cabeza. En la Biblia dice que no se enoje porque si se enoja hace lo malo. ¿Por qué? Porque si no piensas la persona se queda completamente apagada. Si tienes una raíz de amargura contra alguien, si tienes una queja, si tienes algo que te entristece, no te deja. Y eso no te deja dar fruto. Te tornas infrutífero porque estás perdiendo tu tiempo en algo que tal vez no es para perder el tiempo. Estás perdiendo el tiempo en algo que tal vez ya está arreglado. La otra persona tal vez está contenta contigo. Pero tú todavía pronto estás así. La otra persona puede estar contenta conmigo y yo enojado. No me da. Es algo que yo tengo que investigar primero, dejarlo claro y saber cuál es mi posición y cuál es la posición de la otra. Para así cerrar el caso y esto que no me afecte a mí. Porque si me afecta, entonces me va a hacer perder de dar fruto. Y si yo no doy fruto, pues no tengo producción. Si no tengo producción, pues voy a empobrecer. Y de allí que muchas personas estamos pobres porque no estamos produciendo frutos. Pero si no tenemos raíz de amargura, estamos libres, estamos amando a todos, perdonando a todos, no nos importa realmente si a otros nos hizo daño, pues ya nos perdonamos, tratamos de olvidar, entregamos a Dios. Nos tornamos productivos y estamos produciendo frutos y eso nos da alegría. Eso nos da la capacidad para gozarnos con lo que tenemos y disfrutarlo y tener la esperanza de que mañana será doble. Pero es importante que estemos completamente en ese tono. Para estar en ese tono, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice en estos dos versículos. Vamos Juan, capítulo 15, versículo 7, dice lo siguiente, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Todo, no le pone límite, pero os, escuche bien, no es para usted pedir todo lo que quiera, dice allí, y os será hecho. No es para pedirse todo lo que quiera si no está en Jesucristo. Si las palabras de Jesucristo no permanecen en ti, entonces no puedes tener esta alegría. Para poder tener esta alegría de pedir todo lo que tú quieras, debes estar en Jesucristo. Dice así, y os será hecho. Tremendo. Ahora, ¿para qué? Obviamente porque es la facilidad que Jesús tiene para poder que el Padre sea glorificado. Dice allí en el versículo 8, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, queremos dar fruto. Dice allí, si queremos dar fruto, tenemos que permanecer en Jesús. ¿Cómo es permanecer en Jesús? Obviamente, Jesús dice que puedes pedir todo lo que quieras si permaneces en Él. Él sabe que si tú permaneces en Él, tú no vas a maldecir, tú no vas a tener raíz de amargura, tú no vas a estar odiando o sin perdón, triste, enojado con otros sin saber por qué. Él sabe eso. Entonces, como tú vas a estar en paz, Él sabe que tú vas a pedir cosas pacíficas, productivas e injusticia. Ahora, en el capítulo 14, versículo 23 al 24, dice lo siguiente. Vamos a leerlo aquí, en la Biblia. Puedes leerlo cuando quieras en casa y yo te invito para que lo leas y lo analices. Respondiendo, Jesús le dijo, El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, Él viene con nosotros. Y si yo le digo a otro que vive con nosotros y se me enoja, pues no tengo culpa. Es algo que está automático en nosotros, en ti, que tienes a Jesús. Es algo que es automático en ti, que tú quieres tener a Jesús, pues simplemente oras, lo aceptas y va a estar contigo. Dice allí en el 24, el que no me ama, no guarda mi palabra. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que Él dice que si permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis. Les vamos a permanecer en Jesús. Simplemente tienes que hacer así, mira, Señor Jesucristo, yo te acepto, te recibo en mi corazón, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dile, perdona mis pecados, perdona mis errores, mis fallas. A partir de ahora yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Eres el Rey de mi vida. Mi alma está en tus manos. Me entrego a ti completamente. Señor, concédeme que mi nombre esté en el libro, esté escrito en el libro de la vida. Y mi Señor, me dirige para que yo pueda recibir la promesa del Espíritu Santo y aprender más. Ahí tú vas a tomar una decisión y vas a abrir tu corazón. Te vas a simplificar en humildad, a comenzar a aprender de Él y permanecer en Él. Cuando tú comienzas a permanecer en Él, esto va a ser activando. A medida que tú vas entrando en la permanencia de Jesucristo, esto también se va activando. A medida que tú vas creciendo en el relacionamiento, va creciendo esta confianza contigo y Él. Y ahí cada Dios te puede pedir. Lo que quieras. Obviamente, cuando yo voy a pedir algo, si estoy en Jesús, yo no voy a estar pidiendo cosas sin sentido. Porque ya sé que no vale la pena. Así que, si queremos dar fruto, vamos a permanecer en Él. Dios te bendiga, te guarde y vamos a continuar. Vamos a leer San Juan capítulo 14, 15 y 16. Esa es la tarea para esta semana. Y permanezcamos en Él para que podamos dar buen fruto. Dios te bendiga, te guarde en el nombre de Jesús. La paz.